Bueno, se continúan recesionando declaración jurada, las hemos mandado como corresponde a la CEDABA, a la Comisión de Emergencia Provincial, a través del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia. Y bueno, este año ha sido un poco más complicado que años anteriores, porque a través de la base de datos han verificado más. Si, por ejemplo, aquel propietario productor que no tiene declarada su actividad principal ante la AFIP como productor agropecuario o ganadero, directamente lo rechazan. O sea, vamos a suponer que hay empresas que tienen campo, o que tienen otra actividad como actividad primaria, y a su vez tiene campo, automáticamente lo están rechazando porque no entran dentro de los sistemas. O también se rechazaron mucho, como la emergencia arrancó en agosto hasta diciembre, cuando en las primeras se decía que por ahí no se iba a poder sembrar por la inundación cosecha gruesa. Bueno, eso lo han observado, lo han rechazado, porque todavía había un periodo donde se podía considerar que pasara el problema climático y pudiera llegar a sembrarse. Bueno, no obstante eso, aclarando muy bien eso, más ocurrió con la parte, digamos, agrícola, con la parte ganadera pasó más, fueron aceptadas más cantidad. Y bueno, arreglando algunas cosas de lo que no correspondía, se están reenviando nuevamente algunas, y las nuevas que estamos mandando, las estamos mandando con esa salvedad que nos ha hecho el Ministerio de Asunto Agrario de la Provincia para que no sean rechazadas. Y bueno, en esta semana, la que viene, vamos a estar llevando alrededor de 20 nuevas y esperando que nos carguen otras 20, 25 que llevamos hace como 15, 20 días ya. Y esto tiene continuidad hasta el 31 de diciembre.